Vamos a hacer una jalea de morango sin azúcar con tres ingredientes, morango, el carbolift y el sweetlift. Vamos a usar el carbolift y el sweetlift que es nuestro endulzante natural y van a utilizar 250 gramos de morangos. Voy a cortar en pedazos grandes para que la jalea fique con textura y ahora vamos a botar en una panela. Yo voy a botar dos sachets de sweetlifts. Vamos a botar tres scoops de carbolift. Y ahora es solo llevar para el fuego. De ahí es solo ir quebrando ya dentro de la panela. Pueden ir botando un poco de agua. Pueden pegar un garfio e ir amasando. Y ahora es solo botar en un pote de vidrio. Todos lembren que de cuando enfríe va a engrosar un poco más. De ahí pueden botar en cualquier torrada. Mmm, así fue una delicia. Lembren de darle like, suscribirse al canal y de share sus comentarios. Mmm, en serio, mucho mejor mismo. Mmm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!